Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es miércoles 28 de septiembre y vamos a ver una máxima temperatura de 97 grados, un día bastante cálido con una sensación térmica de hasta 103 grados a las 4 de la tarde, sin embargo para esta tarde y empezando la noche vamos a ver 20% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Vamos a ver como pintan las temperaturas para el resto de la semana, continuamos con 20% posibilidad de lluvias para el jueves en las horas de la tarde, una máxima temperatura de 96 y una mínima de 75, sin embargo el viernes se acerca un frente fresco trayéndonos temperaturas un poco más frescas para el fin de semana, máxima de 83 para el domingo y mínima de 60. Y entre tanto si es que usted quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio de nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal breves a n, nos vemos.